El domingo que viene cumpleaños mi hijo Manuel. Le dije a Manuel el otro día, estaba conduciendo, llevándolo al colegio, y le dije, hijito, lo siento decirte, pero no vas a recibir nada para tu cumple. Se le abrieron los ojos, imagínense, tremendo. Y me dice, pero ¿por qué, papá, por qué? Y le digo, porque no me has dicho lo que querés, no me has hecho tu listita. Claro, automáticamente volvió al colegio, llevó su lista gigantesca, y adivinen lo primero que puso en la lista. Papá, me la pasé por abajo de la oficina, tengo mi oficina en casa, y me la pasé por debajo de la puerta, y me puse y abro la lista así, y lo primero que dice, quiero 500 cromos de jugadores de fútbol de la liga. ¡500! Porque vienen 50 sobres de ahí. Su sueño, su máximo anhelo. O sea, esencialmente lo que yo le dije a mi hijo, porque no hace tanto que hizo la listita de Navidad, y cuando un niño hace su listita de Navidad, lo que hace es soñar y decir, si alguien me pregunta a mí ahora, ¿qué es lo que más quiero? yo lo registro en un papelito, y sueño obtenerlo. Esto fue lo que hizo mi hijo la semana pasada. Esto es lo que yo sueño. Esto es lo que yo más quiero. Si yo obtengo esto, yo seré feliz. Yo estaré contento. Yo lo tendré todo. Así que yo quiero que pensemos un segundito. Quiero que nos hagamos la misma pregunta, pero en cierta forma, pensándolo de manera espiritual. Es decir, esta es mi pregunta. De todas las promesas que a mí se me prometen en la Biblia, porque este libro arranca con una promesa. No sé si prestaron atención a la lectura, pero Josué arranca con una promesa. Así que, de todas las promesas que a mí me ofrece la vida cristiana, ¿cuál de todas ellas es la mejor? Piensen un momento. ¿Qué diría si tuviese que responder a esa pregunta? O sea, ¿se me promete perdón? ¿Es esa la mejor de todas las promesas? ¿Se me justifica, se me declara justo cuando recibo el perdón? ¿Será esa la mejor de todas las promesas? ¿Se me promete vida eterna? ¿Vivir para siempre será la mejor de todas las promesas? O sea, si yo empiezo a pensar, ¿se me promete el cielo? Se me prometen respuestas a la oración. Cantidad de cosas se me prometen como cristiano, ¿no? Así que, pensá un minutito. De todas las promesas que se nos hacen, ¿cuál es la mejor de todas? La respuesta es una sola palabra. Dios. No hay nada que Dios pueda darme que sea más valioso que Él mismo. Es más, si yo, junto, todas las ambiciones de todos los niños de toda la tierra, juntas, de todos los seres humanos, juntos, de todos los sueños más grandes, que cualquier persona haya tenido que, uno piensa y considera y lo experimenta de esa forma. Cuando mi hijito me dio esto, me dio el listadito y me miró y me dijo, ¿me lo vas a comprar? Yo lo miré con cara cómplice como diciendo, bueno, casi, seguro que sí. El entusiasmo, la ilusión, el gozo, el deleite de poder pensar, voy a obtener lo que más quiero. Y una y otra vez, la Biblia plantea esta realidad de decir, Dios no te puede ofrecer nada mejor que Él mismo. Él es su mejor regalo. Él es la suma de todos los sueños que todas las personas jamás podrían tener. De hecho, el Salmo 16 dice, Él es la plenitud de gozo. O sea, estar en su presencia, su persona, es igualable a la plenitud de gozo. Es decir, a de todos los gozos que un ser humano pueda llegar a tener, estar delante de Él es la sumatoria de todos esos gozos. Ahora leemos José 1. Y José 1, si uno lo lee rápido, parece contradecir todo lo que yo acabo de decir ahora. Porque el libro de José comienza con una promesa. Y la promesa que hace el libro de José es, te quiero prometer algo. Te quiero prometer una tierra fantástica, increíble. Una tierra que no conoces. A ver, quiero que piensen una cosa. Uno no puede, que esto es, en cierta forma, este es el regalo de leer la vida en un año, ¿no? Uno no puede desconectar esta promesa de todo lo que hemos leído antes. No puede tomar esta promesa aislada y decir, ah, bueno, Dios te promete una gran tierra y esto es la gran oferta que Dios le está haciendo a Josué. Porque si leemos el versículo 1 al 9, pues pareciera que habla sobre eso. ¿Sí? Lo que yo quiero mostrarles o hacerles meditar es, no es la tierra por la tierra. No es que Dios promete esto y esto es lo fantástico. Si no, a ver, mis amigos, que Israel no es una tierra nada del otro mundo, ¿eh? Que Málaga es muchísimo más linda si hubiera sido la tierra prometida. ¿Por qué lo manda ahí y no aquí? Frente al mar Mediterráneo, con el solcito y con el clima lindo. A ver, evidentemente Israel es mejor que Egipto, ¿no? El desierto. Un poquito, vamos un pasito más adelante. Pero, ¿por qué no lo llevó para otro lado? Si estuvieron 40 años caminando, que podía haber llegado a cualquier lugar de la tierra, ¿no? ¿Por qué no lo llevó a un lugar mejor? Más atractivo, más bonito, más interesante que la tierra en sí. El punto no es que yo te voy a dar una tierra, y eso es la gran promesa de las promesas, que lo incluye, no estoy diciendo que no lo incluye, pero el punto es otro. Si uno piensa, si uno lejos es uno a la luz del Pentateuco, el punto es, quiero que habites en esta tierra porque yo voy a habitar en esta tierra. Porque yo voy a estar ahí. Piensen, piensen, piensen en todo lo que hemos estado leyendo en los libros anteriores. Miren, esto son las 12 tribus, ustedes leyeron, hemos leído juntos hace poco, cómo debían organizarse todas las tribus. Y la forma en la que estaban organizadas todas las tribus, que esto es una buena imagen, un buen lindo dibujo, ¿qué es lo que tenía en el centro de toda la organización? La persona de Dios, el tabernáculo. Y lo que Dios está diciéndole a Moisés y a todo el pueblo es, yo quiero darte un lugar donde esto no va a ser algo temporal. Yo quiero darte un lugar que se va a parecer a esto, miren. Yo quiero darte un lugar donde mi presencia va a estar de forma permanente en un lugar que se llama el lugar santísimo. Esta es la promesa detrás de la promesa. No es el espacio físico en sí, sino yo quiero llevarte al lugar donde yo voy a estar. Y de hecho ya le ha dado indicaciones de lo que tiene que construir y cómo tiene que construirlo y cómo va a ser y todo. ¿Se acuerdan, no? Que hemos leído acerca de todo esto. Y es maravilloso que el libro de Josué comience justamente diciendo esto, porque esto es su 500 cromos. Esto es lo mejor que Dios puede darte. No es el espacio físico en sí, sino el lugar donde él habita, su persona, su presencia. Arrancó el texto diciendo, ¿no? Después de todo esto, la muerte de Moisés, Josué le dijo, ve, levántate de cruce de Jordán a la tierra que yo te voy a dar y todo lo que pide la planta de tu pie será vuestro. Desde el desierto hasta hasta el Líbano, hasta el Gran Río, hasta el Éufrates, y va describiendo, nadie va a poder hacerte frente. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. El lugar no es el lugar. El lugar es importante por quién va a estar en ese lugar. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es esta. Bueno, y un detalle final en el versículo 9. No solamente, miren esto, miren qué interesante, miren qué interesante lo que Dios le dice a Josué. No solamente es, te prometo un lugar, un lugar a que ya te he contado donde yo quiero habitar, sino además, te prometo estar contigo en el mientras tanto. Justo al final del versículo 9, vamos a hablar más sobre esto. Justo al final del versículo 9 dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. O sea, te quiero prometer un lugar donde yo voy a habitar, y es lo que yo anhelo para ustedes, yo en el centro, en medio de ustedes, y además, Josué, te quiero prometer otra cosa. Hasta que llegues a ese lugar, yo quiero que estés al lado mío, yo quiero estar al lado tuyo. Bueno, guarden eso en sus mentes, un ratito. Y esta es mi segunda pregunta. Quiero que piensen esto, de todo lo que Dios nos pide que hagamos como creyentes, ¿qué es la cosa más difícil de todas? ¿Qué es lo más difícil de todos? Yo quiero darles la respuesta desde el texto, y luego ustedes van a analizar si es verdad o no es verdad, si lo ven en sus vidas o no lo ven en sus vidas. Yo lo resumiría de esta forma. La cosa más difícil, más difícil en la vida cristiana es esto. Es aprender a vivir con las manos abiertas. Es todos los santos días de mi vida, sostener mi mundo, mis sueños, mis ilusiones, mis metas, lo que quiero hacer, absolutamente todo lo que quiero, así. No agarrarlo así. Sino tenerlo así. Sostener mi mundo sin aferrarme a mi mundo. Sea lo que sea que sueñes, sea lo que sea que desees. Una novia, un examen, ganar un partido de fútbol, un mejor trabajo, una casa, cualquier cosa que desees, tenerlo así. No anularlo, sino tenerlo así. Y cuando Dios te diga a ti, mira, ahora quiero que vayas para aquí, que tú digas, sí, sí, claro, si tú quieres que vaya a la derecha, que es lo que va a decir el texto, cuando yo te diga que vayas a la derecha, en otra parte, ni a la derecha ni a la izquierda, tú tienes que meditar, dice el texto, en todo lo que yo te he dicho, para que tú vivas de esta forma. Cuando yo te digo que vayas para ahí, tú vas para ahí. Cuando yo te digo que vayas para la izquierda, tú vas para la izquierda. Ahora, vivir así, eso es lo que dice Dios que Moisés tiene que hacer ahora. Vivir así, abandonado. Les quiero leer algo, muy lindo, que en otras palabras, confiando. Confiando. Muy lindo. Cada uno de nosotros es como una vid saludable que tiene la inclinación perversa de enredar todos sus sarmientos alrededor de un árbol venenoso que parece nutritivo, pero que en realidad nos adormece, aferrarnos al mundo. Se nos ha advertido que abrazar este árbol nos matará, pero no podemos evitarlo. Nos envolvemos alrededor de él. Solo hay un recurso para el jardinero amoroso, Dios. Él nos debe cortar como considere. Cortar ramas enteras, inclusive. Él debe hacernos pasar a través del dolor de la pérdida, el dolor de ser disminuidos, de ser reducidos para liberarnos. La imagen es bellísima. Traté de encontrar un mundo lleno de una enredadera, no la encontré. Pero la imagen es fabulosa. Porque una trepadora lo que hace es eso, se aferra a las cosas. Se aferra a algo. Y la imagen es muy, muy buena, me encantó. El mundo y sus ofrendas fraudulentas son como ese árbol venenoso. Nuestro jardinero con mayúscula celestial. Nos ama demasiado como para permitirnos continuar cometiendo suicidio del alma al apegarnos cada vez más con profundidad al mundo. A través del dolor y la decepción y la frustración, Dios nos separa de este amor al mundo. Se siente como si estuviéramos lisiados, como si nos estuviéramos muriendo. Pero la realidad es que estamos siendo liberados de pseudo placeres, falsos placeres. Placeres que prometen pero que no dan. Escuchen esto. C.C. Lewis escribió esto. Es como entrenar a una enredadera para que crezca en una pared en lugar de otra. Escuchen esto. Él hablando sobre sí mismo. Dice, no me refiero a desenredarme de cosas malas en sí mismas. Es decir, no estoy diciendo, mira, mi problema es yo tiendo a enredarme al pecado. Que sí. Que sí. Pero no estoy, él en este instante no está hablando de eso. No está diciendo eso. Mira, la cuestión es que yo me aferro a las cosas malas del mundo. No está diciendo eso aquí. No me refiero a desenredarme de las cosas malas en sí mismas. Sino, digamos, de la agradable experiencia que esperamos tener comiendo un jamón por la mañana o por la noche. O la gratificación de mi éxito literario. Y dice él, no son las cosas esto que estoy mencionando. Comerme un jamón rico no es eso. No es el hecho de tener éxito siendo un escritor. Ah, tampoco es eso. Y dice él, ni siquiera el placer en estas cosas es el problema. Ah, tampoco es eso. Sino el hecho de que tales placeres, sino el hecho de que en tales placeres está mi corazón. Ese es el problema. Para decirlo de una forma fantástica, sigo leyendo a Luis, para decirlo de una forma fantástica, lo voy a decir así. si una voz me dijera, nunca verás el rostro de Dios, nunca ayudarás a salvar el alma de un prójimo, nunca estarás libre de pecado, sino que vivirás en perfecta salud hasta que tengas 100 años, serás muy rico y morirás como el hombre más famoso del mundo, pero tendrás la conciencia oscurecida al valor de Dios. ¿Cuánto me preocuparía? ¿Cuánto me preocuparía en comparación con otra guerra? Piensen que está escribiendo de la posguerra este hombre. O, muy bueno esto, ¿cuánto me preocuparía incluso con la noticia de que tengo que sacarme todos los dientes? ¿Te das cuenta? Y concluye diciendo esto, ¿qué derecho tengo de esperar la paz de Dios mientras pongo todo mi corazón, al menos todos mis deseos más fuertes en el mundo? Muy bueno. Muy lindo cómo lo distingue. Y como va diciendo acá, el punto de esto es esto, no es el mundo, no es los deseos, no es lo que produce, es que percibo esta inclinación de mí a agarrarme a esto y no querer soltarlo, a enredarme. La imagen es muy buena. Cuando me enredo no puedo hacer lo que el texto le está diciendo a Josué que tiene que hacer. Mira, tú no puedes, hay momentos donde tú vas a querer ir a la izquierda pero yo te voy a decir que vayas a la derecha y hay momentos donde tú vas a querer ir a la derecha pero yo te voy a decir que vayas a la izquierda. Ahí es donde está el problema, donde tú comienzas a ser el propio capitán de tu vida y ya dejas de confiar en mí y ahora confías en ti. Termino la cita, muy muy buena. Esto no quiere decir que debamos negarnos a disfrutar de las cosas buenas del mundo, de nuestra comida favorita, de una hermosa puesta del sol, de los placeres íntimos con nuestro cónyuge, de la satisfacción por un trabajo bien hecho. No, 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 no. Resistir tales placeres según los apóstoles es demoníaco. No, no me malinterpreten. Primera Timoteo 4, por si les interesa leerlo. Más bien, este es el punto. Debemos reconocer que nuestros corazones se aferran a cualquier asunto en este mundo que no sea Dios mismo y que, la imagen es fantástica, y que buscan sacar fuerza de eso creado en lugar de Dios, el Creador y de su amor. La categoría bíblica para esta inclinación de usar al mundo para saciar la sed de nuestra alma se llama idolatría. Piensa en el texto. Viene Dios, habla con Moisés, un líder militar, y le dice, tengo una misión para ti. La misión es esta, la misión es ir y conquistar la tierra, pero quiero aclararte algo, no puedes aferrarte a eso. Tú tienes que aprender a vivir de esta forma. Tú tienes que darte cuenta que este es el objetivo, pero que hay un objetivo más grande. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él conforme a todo lo que está inscrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay algo por encima de este algo. Hay algo por encima de este objetivo. La forma de vivir esto es esta. Si yo te digo a la derecha, a la derecha. Si yo te digo a la izquierda, a la izquierda. Piensa en esto. Supuestamente, creo que era la primera película de Josué y este es el personaje. No sé, yo no lo he visto, pero me saltó eso en internet. Imagina un momento que eres un líder militar, que eres Josué. Josué no se dedicaba a hacer costura. Josué era un tipo que tenía miles y miles y miles y miles de personas a su cargo. Era un líder. Era un general de un ejército. Y el texto, no sé si prestaron atención, de hecho, cuando Rubén lo estaba leyendo, dijo, me di cuenta que él mismo decía, pero yo ya leí esto, ¿no? No, 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 no es que lo leíste, es que lo hice 20.000 veces. Y hace falta leer el texto dándonos cuenta de lo que el texto repite. El texto va a decir algo muy extraño, muy loco y muy fuera de lugar. Fuera de lugar. No sé si prestaron atención, pero es completamente fuera de lugar si uno tiene en cuenta a quién se lo dicen. El texto va a repetir una y otra vez, una y otra vez, Josué, tu tendencia es funcionar por miedo. Tu forma de... Eres un líder militar y uno dice eres el tipo más rudo del planeta. O sea, de entre todos los hombres que hay en Israel, este hombre es el más valiente. recuerden, no tomemos esto fuera de contexto, recuerden, esta es la... Bueno, hubo dos personas, hubo un pueblo entero y dos personas que estuvieron delante de la tierra prometida y dijeron vamos a mandar espías, ¿se acuerdan? y volvieron y él fue uno de los que dijo no hay que tener miedo, no hay que tener miedo y sin embargo, ahora él está como líder y lo que Moisés y lo que Dios le está diciendo a este hombre es te quiero decir una cosa, tu forma de funcionamiento no es diferente a la de ningún otro ser humano y se lo repite hasta el cansancio. Versículo 6, sé fuerte y valiente, en otras palabras no tengas miedo. Versículo 7, sé fuerte y valiente, en otras palabras no tengas miedo. Versículo 9, no te he ordenado yo, sé fuerte y valiente y para que vean porque en el hebreo esto funciona así, se repite, se repite y se repite y al final te lo explica, dice en versículo 9, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Ese es el punto de ser fuerte y ser valiente. Tu tendencia va a ser funcionar de esta forma es decir, el libro arranca informándome que la persona que menos pensaría que funciona por miedo es tan tendiente a funcionar por el temor como cualquiera de nosotros. Recuerden cómo funciona una historia. Ellos viven en macro lo que nosotros vivimos en micro. Está a punto de tomar decisiones de forma constante y lo que Moisés le está diciendo a Josué le está diciendo a los lectores ¿se acuerdan de las tres audiencias? A los lectores originales de este libro es el líder militar la persona más importante que está en dominio de todo tiene la tendencia a funcionar por miedo y a moverse del camino. ¿Y tú? Pues la respuesta es exactamente la que esperabas. Yo también. es muy llamativo. La mayoría de ustedes van a decir ¿y eso? Madre mía. ¿Se acuerdan de este hombre? Silvestre de Estalón. Todavía está haciendo otra clase de película ya no esta. Pero claro este hombre fue una de las estrellas todavía de esas de los expendables no sé cómo se traduce eso en español. Los mercenarios los mercenarios bueno han hecho varias películas nuevas pobres lo maquilla mucho por su edad y tal ¿no? Pero este hombre fue uno de los hombres más importantes del mundo más fuerte más o sea si uno esperaría no encontrar un actor un actor es una persona que no tiene vergüenza ¿no? O sea que se pone delante de una cámara yo estoy todo el tiempo delante de una cámara a mí me da mucha vergüenza lo paso muy mal cuando estoy delante de una cámara yo no sé vos pero yo la paso muy muy mal este hombre no tiene ningún tipo de problema fue una de las personas o de esto había unas personas más reconocidas en Hollywood y lo uso a él porque me acordé el otro día estaba pensando probando el mensaje y me acordé algo algo que leí en un artículo antes que naciera Gaby miren hace mucho tiempo pero leí algo que nunca me olvidé nunca 30 años por lo menos me llamó muchísimo la atención estaba a punto de hacer una película con Charles Stone que ahora es abuela pero que era una sex symbol de los 90 estaba a punto de hacer una película juntos y este hombre compartió que porque él tenía que hacer una escena lo leí en un artículo porque él tenía que hacer una escena semi desnudo con esta mujer o lo que sea hizo una cosa volvió a ir al gimnasio como nunca y se puso más cachas que lo que estaba antes ¿por qué? porque esta mujer sex symbol lo que sea iba a ver su cuerpo y iba a tocar ¿saben cómo se llama eso? miedo esa es la forma en la que un actor o en el que alguien famoso tiene miedo tengo miedo de lo que esta mujer pueda llegar a pensar de mí si me ve yo era un sex symbol y ahora estoy todo desinflado ahora tocas y el bing entonces por temor pregunta pregunta vamos a preguntar al texto esa es la forma en la que un actor tiene miedo o expresa su temor ¿de qué forma práctica lucha un líder meditar con el temor? la respuesta está en el versículo 7 Dios dice en el versículo 7 sé fuerte y muy valiente es decir no tengas miedo ¿recuerdan? cuídate de cumplir toda la ley de Moisés mi siervo que te mandó no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito ¿de qué forma lucha un militar con el temor? de la misma forma que lo hacemos todos confiando en sí mismo lo que Dios le está diciendo es esto cuando llegue el momento de tomar decisiones en tu caso Josué decisiones militares tu tendencia natural Josué va a ser confiar en tu cerebro tu tendencia natural va a ser confiar en tus dones tu tendencia natural va a ser confiar en tus recursos en tu visión en tu forma de entender en lo que tú consideras que te va a salvar en lo que tú consideras que te va a dar éxito en lo que tú consideras que va a salvar tu vida porque justamente lo que el temor genera es incertidumbre al futuro y constantemente estamos tomando mini decisiones decisiones sobre cómo vivir decisiones sobre lo que es lo mejor para mí qué es lo peor para mí y lo que el texto lo que Dios le está diciendo a Moisés es esto la tendencia de Estalón va a ser esta ir al gimnasio tu tendencia va a ser tomar decisiones militares en función de lo que tú consideras que va a producir el mejor éxito y acá en el texto lo que está diciendo es esto mira tu éxito no está en tu propio cerebro tu éxito está en que tú te dejes guiar por mí eso es lo que te va a dar éxito y el punto es tendrás una infinidad de oportunidades en la vida entre que vas a tener que decidir hacer lo que yo te digo o lo que tu cerebro te dicte que es lo mejor esto es a lo que te enfrentas esto es esto es el vértice de la Y como dijimos la semana pasada lo que tú necesitas Josué en otras palabras es abandonarte es vivir así la parte más difícil de todas no es tirar no es dejar de ser un líder militar no no es eso no es eso no es eso es que tú vivas como un líder militar así me encantó esto no les voy a decir quién lo dijo pero es fantástico ¿qué es abandonarse? abandonarse es entregar todas nuestras preocupaciones eso es tener una actitud de abandono es abandonar todas nuestras necesidades perdón es entregar todas nuestras necesidades no es mirá Josué ahora yo voy a hacer que mágicamente con una varita mágica ¡pling! aparezca toda una ciudad fortificada donde todos ustedes van a vivir tú no tienes que hacer absolutamente nada no es eso no es que yo voy a hacer un milagro y voy a hacer que todo se suceda perfecto y tú no tengas que hacer nada y tú dejes de funcionar como de funcionar como un líder no es eso no tienes que dejar de ser quien eres no tienes que abandonar tus responsabilidades eso no es la confianza eso no es confiar en mí no, no, no eso no funciona así de hecho le va a dar directivas a él ¿sí? no lo que tú tienes que hacer es otra cosa lo que tú tienes que hacer es admitir tus miedos lo que tú tienes que hacer es soltar el control lo que tú tienes que hacer es incorporarme a toda tu actividad que este libro de la ley no sea parte de día y noche que medites día y noche en lo que te estoy diciendo para que entonces tú tengas claro a ver lo que Dios quiere para mí es esto ahora lo que Dios quiere para mí es esto otro ahora derecha o izquierda entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien les voy a dar ejemplos prácticos de esto imagina que viene alguien a tu casa y tú ¿qué es lo que quieres cuando viene alguien a tu casa? que la casa esté linda que la casa esté bien ¿no? todo el mundo quiere que su casa esté bien y uno empieza a arreglar la casa empieza a arreglar la casa ¿qué está diciendo Dios ahora? ¿que no debo arreglar la casa? ¿que plin con una varita mágica él va a tocar que va a hacer que esté todo limpio? ¿que deje todo sucio y que no reciba bien a la gente? no, no lo que sucede es esto tengo la tendencia a agarrarlo demasiado fuerte a enredarme en este deseo y a desearlo y en vez de hacer algo que se vea medianamente bien me obsesiono con esto y mira lo dejo y la otra no invito a nadie porque a ver si llegan a la conclusión de que ¿se dan cuenta? es el deseo enredado es la tensión ahí de poder decir un momento tengo miedo realmente lo que me está moviendo aquí es otra cosa tengo miedo y tengo la tendencia a controlar esto e intentar decir no, ahora tengo que dejarlo todo perfecto no, no, un momento tengo que soltar eso vivir esta realidad con las manos abiertas no tengo que dejar todo pero tengo que decir Señor quiero hacer esto contigo y quiero preparar este encuentro contigo no separado de ti y ahora preparo este encuentro contigo y cuando tú me dices que tengo que soltarlo suelto si está un poquito más sucio un poquito más suelto lo suelto lo suelto no pasa nada vivir con las manos abiertas ¿se dan cuenta? lo mismo con tu trabajo exactamente lo mismo con tu trabajo ¿qué quiere decir? ¿que no tengo que trabajar? por supuesto que tenés que trabajar pero hay una tendencia a enredarme a ese deseo y a vivir de una forma obsesionada con mi trabajo de tal forma que ahora trabajo de más y desatiendo otras cosas que deberían tener atención mi espacio con el Señor mi familia el descanso lo que sea da igual pero hay una tendencia a obsesionada de esa forma ¿qué es el desafío? ¿no trabajar? no, 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 no un momento mirar y decir yo tengo esto con manos abiertas o lo tengo con manos aferradas eres un estudiante y tienes que rendir un examen pues exactamente lo mismo ¿qué tengo que decir? ah, no estudio no, 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 no no es no estudio no es que Dios ¡plín! te va a hacer pero hay una tendencia a aferrarme y elegir el camino que yo quiero elegir para entonces decir ahora voy a tener éxito y me aferro insanamente lo mismo o al revés depende yo tengo dos niños no lo voy a mirar tengo las dos opciones o al revés que digo tengo un examen y ya está no pasa nada y no estudio no, no, no un momento un momento un momento tampoco tampoco no hay ninguno de los dos extremos es decir ¿cómo vivo esta experiencia diciendo lo vivo así? ¿qué crees Dios para mí ahora? ¿qué estudies hijito? vale, estudiar ¿qué crees Dios para mí ahora? que ya lo sueltes que ya no te entres ok, lo suelto ya he estudiado ya le he dado mi tiempo que tenía que darle se dan cuenta que es una interacción en el día y noche en las cosas pequeñas y chiquititas donde me voy conectando con Dios donde lo incorporo a mi actividad a mi actividad de todos los días a las pequeñas cosas porque esto es una macro decisión pero la idea es que yo incorpore esto a mis micro decisiones donde yo voy meditando día y noche y diciendo un momento si yo el Dios el cual me llama me llama algo más grande que una buena tierra me llama al lugar donde él está al lugar donde él habita él es el objetivo no esto en sí esto es otra cosa hay algo más más alto más bello sobre lo cual Dios quiere llevarme que es el mismo y si él quiere llevarme hacia él ¿sí? hace una experiencia cada vez más profunda de él que culmina con un cielo eterno con él y él luego me dice como vamos a leer en un momento yo quiero caminar contigo esta experiencia en las pequeñas cosas del día a día hasta que llegues a esta experiencia ¿qué es lo que está diciéndole a Josué? pues es justo lo que nosotros necesitamos hacer ¿cómo funciona esto? mira hijo medita piensa mastica en lo que yo quiero para ti ahora inclúyeme en lo cotidiano en las decisiones micro incorpórame no funciones por miedo si tú empiezas a analizar tu propio corazón y tus propias decisiones te vas a dar cuenta que la mayoría de las decisiones que tomas las tomas por miedo la mayoría de las decisiones que tomas las tomas por miedo vas al gimnasio por miedo estudias por miedo te vestís por miedo por temor a un montón de cosas seguridad económica seguridad tu imagen hay 700 millones de cosas de decisiones que tomamos por temor y viene el dios del universo y dice ven, ven, ven quiero ser parte de esto quiero ser parte de ti si solamente estás dispuesto a conectar esto entonces en el momento que me doy cuenta de mis temores la invitación es decir vale no es que ahora tengo que tirar todo no es que tengo que dejar de ser quien soy ahora lo que tengo que hacer es abrir las manos y decir señor mi fin último eres tú no esto ¿cómo quieres que viva ahora en este instante en este momento? les leo algo maravilloso tiene 400 años descrito ¿cómo se practica el abandono? se hace diariamente cada hora y a cada momento el abandono se practica al perder continuamente tu propia voluntad en la voluntad de Dios pero si es lo que dijo Jesús ninguno puede ser mi discípulo a menos que esté dispuesto a seguirme ninguno puede ser mi discípulo a menos que esté dispuesto entregarlo todo ninguno puede ser mi discípulo a menos que diga mi seguridad mi dinero todo lo que es valioso para mí lo suelto pero no te está diciendo mira lo tenés que agarrarse una cosa todo absoluta sacate la ropa y viví desnudo no te está diciendo vacía tu cuenta bancaria y entregala no, 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 no lo que te está diciendo es tenerlo así con manos abiertas tus relaciones tú todo Lucas 14 es que no abandona todo lo que posee es que no puede ser mi discípulo porque ¿por qué no puede ser mi discípulo? porque un discípulo sigue entonces tú te vas a seguir a tu propio Dios o me vas a seguir a mí por eso es que no puede ser mi discípulo ¿se dan cuenta? termino de leerles el abandono llega al punto en donde usted en donde tú estás completamente indiferente contigo mismo el resultado de esta actitud lo lleva al momento más maravilloso que puedas imaginarte del otro lado del abandono está Dios del otro lado del abandono están todos tus sueños la suma de todos tus sueños más valiosos que puedan existir juntos en un ser Dios del otro lado del abandono está Él está Él por eso se me pide que lo siga no por ser una persona moral sino porque está Él en el seguirle Él es lo valioso el abandono es el punto en el que quedas libre de ti mismo y estás en una libertad para unirte a la voluntad de Dios donde solamente deseas lo que Él desea y lo que Él desea escuchen esto Efesios lo que Él desea es lo que Él ha deseado para ti desde toda la eternidad Efesios 2 yo lo salvé para que caminen estas obras que yo he preparado de antemano para vosotros fabuloso llegar a abandonarse es simplemente entregarse a lo que el Señor desea en todas las cosas sin importar lo que sea sin importar de dónde venga o sin importar cómo afecte tu vida me encanta esto es olvidar tu pasado es dejar tu futuro en manos de Él y es dedicar el presente completa y totalmente a tu Señor ¿sabes qué es eso? es estar completamente satisfecho con tu presente eso es el abandono ya no tengo metas ya no tengo sueños ya no tengo ambiciones porque lo que más quiero ya lo tengo a Él y ahora sueño como futuro con Él y en el mientras tanto quiero caminar con Él y no perderlo entonces tengo todo el resto de cosas que son muy lindas las tengo así con manos abiertas no que las tiro como si no tuviesen valor sino que son un medio para darme cuenta de quién vienen y las disfruto con su con su énfasis correcto el que está abandonado estará satisfecho porque sabe que cualquier cosa que tenga en ese momento contiene en ese mismísimo instante el plan eterno de Dios para su vida siempre sabrá que ese mismísimo momento es la absoluta y total declaración de la voluntad de Dios para su vida recuerda jamás esto es fabuloso escuchen miren si uno viviera así cuán práctico es esto recuerda jamás culpes al hombre o a la mujer por nada no importa lo que suceda porque no fue el hombre ni las circunstancias lo que produjeron la situación adversa el que está abandonado lo acepta todo excepto por supuesto su propia pecaminosidad como algo que viene del Señor chauqueja es un regalo es un regalo vale déjeme terminar muy rápido con dos últimos conceptos que quiero que pensemos pensemos un momento en la santidad cuando todo el mundo piensa en la santidad ¿qué es lo que pensamos? todos porque pareciera o sea es esto no te desvíen ni a la derecha ni a la izquierda incluso si leemos el pasaje así podemos equivocarnos ¿qué es la santidad? la mayoría de la gente piensa la santidad es algo moral es lo correcto versus lo incorrecto ¿en serio? te hago una pregunta hace poquito que venimos leyendo el libro de Levítico y tal ¿no? en el libro de Levítico sucede algo muy interesante en el libro de Levítico hay utensilios que son santos hay vasos santos hay candelabros santos ¿no? hay mesas santas yo te hago una pregunta ¿cómo puede ser santo un vaso? ¿cómo puede ser moralmente santo un vaso? tengo que redefinir mi concepción de la santidad porque no se trata de algo moral o inmoral solamente lo incluye pero no es eso la santidad es otra cosa ¿saben lo que es la santidad? ¿saben cuándo un utensilio era santo? cuando tenía un uso exclusivo para Dios tenía un objetivo esto es santo porque está separado para que solamente sea usado para Dios eso es la santidad ser santo es tener un solo objetivo último en la vida esto es lo que yo quiero a Él eso es ser santo aquí lo que yo más quiero no es lo único pero sí lo que más quiero de todos mis quereres el más alto de todos es Él entonces ahora voy caminando como Josué en la vida diciendo Señor a la derecha o a la izquierda a la derecha o a la izquierda si eso me lleva a ti a la derecha o a la izquierda ¿qué quieres? es ser santo es auto separarme para Dios eso es ser santo no es algo meramente moral es entender que mi destino es Él y mi mientras tanto es un un caminar con Él a ese destino Él es el destino final ¿se dan cuenta? es como piensen es un hombre que viene a la iglesia y vive bien viene los domingos de su Biblia y mora pero claro en su corazón su máximo anhelo y su máximo sueño es una vida confortable una vida donde su familia esté bien donde sus hijos prosperen donde vaya prosperando económicamente donde esté tranquilo pero con lo que pero vengo a la iglesia ¿no? la persona que se convierte o si ese hombre se convierte vamos a decirlo de esta forma si ese hombre entiende lo que es la santidad bien entendida se da cuenta que no se puede vivir de esa forma eso no es ser santo eso es algo moral estoy haciendo lo que corresponde pero mi sueño está dominado por otra cosa ser santo es tener el corazón separado para una ambición diferente amén de si estoy haciendo esas cosas morales o no porque puedo estar haciendo esas cosas moralmente correctas venir el domingo leer papapapapa y el que el corazón esté enredado a otra cosa que no quiere soltar y que sea mi mayor tesor y mi perla de gran precio ¿se dan cuenta? ese es el punto de la santidad no es meramente lo moral la santidad es no tener el corazón partido entre dos amores eso es lo que dice el salmo así que termino con un último concepto el texto dice versículo 8 yo quiero que hagas algo Josué y es muy llamativo es que no nos frenamos a pensar a quien se lo dice es que es muy extraño es loco piénsenlo recuerden quien es este hombre yo quiero que hagas algo Josué yo quiero que de día y de noche estés haciendo algo ¿qué es lo que tienes que estar haciendo de día y de noche? meditando perdón ¿en qué piensa un jefe militar de día y de noche? lo que le está diciendo es mira quiero que hagas algo quiero que aprendas a pensar en dos mundos a la vez quiero que me integres no es que diga mira no tenés que pensar en la estrategia de cómo vas a ser para conquistar y todo esto no está diciéndole que deje de ser quien es le está pidiendo que incorpore a Dios quiero que a la vez que estás haciendo eso hagas esto no es que no hay un segundo en toda tu vida que no pueda dejar de pensar en mí quiero que tengas la habilidad de pensar en dos cosas a la vez quiero que tengas la habilidad de hacer esto caminar conmigo todos los días de tu vida es muy llamativo esto con este último concepto es muy llamativo esto la presencia de Dios no está en todos lados muy importante entender esto la presencia de Dios no está en todos lados la persona de Dios está en todos lados que no es lo mismo no es lo mismo lo que dice Jonás cuando arranca el libro de Jonás es y Dios le dijo que vaya para Nínive y Jonás huyó de su presencia ¿qué significa eso? que huyó de cualquier cosa que podía recordarle a Dios estaba en Israel y se vino para España es decir me voy a ir lo más lejos posible del lugar santísimo del lugar donde está la presencia de Dios su persona por supuesto que sabía Salmo 139 Jonás por supuesto que lo había leído no es que no lo entendía es que estaba huyendo de cualquier cosa que lo conectara a Dios no quiero estar cerca de ningún judío por eso vino a España en su momento no había o trató de venir a España ¿sí? ¿qué es la presencia de Dios? la presencia de Dios es el espacio te comillas es el lugar es el momento donde puedes ver la plenitud de Dios donde puedes ver la plenitud del valor de Dios donde ahora Dios llega a ser lo que para Manu eran esas figuritas esas cromos su máximo anhelo puedo ver su persona y digo no quiero ninguna otra cosa más que él es la manifestación de Dios percibida de una forma que me afecta Pablo y Silas en la cárcel los acaban de lacerar los acaban de lastimar los acaban de poner cosas y esta gente está cantando ¿por qué está cantando? ¿porque son masoquistas? no están cantando porque están experimentando la presencia de Dios porque Dios está ahí y es más fuerte que cualquier cosa es más valioso es más agradable que cualquier cosa horrible que ellos están pasando ¿se dan cuenta? resultado de eso es el mandato sé fuerte y sé valiente no temas ¿por qué? porque yo estoy contigo este empodera yo estoy contigo donde tú vayas te hace distinto te hace diferente como este hombre el que puedas percibir que yo estoy contigo todos los días de tu vida donde quieras que tú hayas que tú vivas de esta forma Josué es lo que te va a hacer que seas valiente por esto si tú puedes vivir esto si tú puedes vivir esta forma entonces verás que nadie te da la frente la vida cristiana no es no tener deseos es no tener ningún deseo aferrado con el objetivo de no perder mi mayor deseo a Dios mismo a Él paramos un minutito si hicieras lo que cantábamos hace un ratito que mostraras un pedacito de tu valor a nuestros ojos cómo soltaríamos todo tan rápido cómo seríamos capaces de no vivir aferrados a nada no sabemos vivir así nos cuesta horrores vivir así Señor pero hemos saboreado un pedacito del valor que tú tienes así que pedimos en Cristo que sigas abriendo nuestros ojos para poder vivir de esta forma sabiendo que tú eres nuestro destino y que no hay ningún regalo más precioso que vivir con manos abiertas aunque cueste aunque cueste horrores te pedimos estas cosas de parte de tu Hijo amén